Música Buenas tardes a todos y mis amistades, mis familiares y amigos. Con mucho gusto le habla Maura Watson Fax. Soy natural de Providencia Isla, o sea, soy raizal, pero llevo viviendo en Bogotá hace como unos 40 años. Perdone la, digamos, la vocalización, pero por el tapabocas, ¿no? Pero es necesario. Entonces, acá que vengo a acompañar a mi amigo Walter, estamos en el sexto festival de teatro en Bogotá. Entonces, con mucho gusto le estamos colaborando aquí a Walter. ¿Y qué? ¿Por qué? Porque mi deseo hoy es hablar, pues, informar a las personas un poquito más sobre la cultura raizal. ¿Cuáles son nuestras tradiciones? ¿Cuáles son nuestras prácticas aquí en Bogotá? De las cuales yo estoy enfrente de ellas. Por ejemplo, el culto religioso en la iglesia bautista central, donde yo voy. No estoy haciendo, digamos, ninguna promoción ni propaganda, pero hace años yo asisto a esa iglesia. Tenemos lo que es la organización raizal. También tenemos un coro religioso, un coro de música gospel, donde nos presentamos en diferentes espacios. Yo coordino ese coro. Tenemos, digamos, hombres, mujeres, los jóvenes y personas adultas participan en ese evento. Y no, yo soy muy feliz porque yo sí toco también la guitarra y el piano. Entonces, ahí yo coordino ese evento y ya yo sé cuándo nos va bien y cuándo nos va mal. Porque la música a mí me fascina. Me fascina. En mi casa sí era así, mejor dicho. Todos hacíamos las cuatro voces. Mi papá, el bajo. Mi mamá, tenor. Yo, segunda voz. Y mis dos hermanas, soprano. O sea, teníamos un coro ahí mismo en la casa. ¿Y cuál era, digamos, la diversión de nosotros como cristianos? Eso cantábamos desde las seis de la tarde hasta medianoche. Eso era una forma de distracción porque en esa época no había sitios para asistir. Digamos, nosotros los jóvenes, no. Allí las reuniones en sus casas y los domingos íbamos a la iglesia. O íbamos a la playa a reunirnos con nuestros familiares o con nuestros amigos. Eso era la diversión porque mi papá no nos dejaba ir a fiestas tampoco. Y ahí voy y todavía sigo. Entonces, allá sí fui docente, allá en el Colegio Junín. Muchos de estos profesionales que andan en el archipiélago fueron alumnos míos allá en el Colegio Junín. La enseñanza me gustó desde años atrás y sigo todavía enseñando la lengua friol, la lengua inglés y el español porque soy docente ya graduada en especialidad en lenguas modernas. Y me fascina, ¿eh? Es decir, me gusta muchísimo enseñar y ayudar a las demás personas para que aprendan algo de nuestra cultura y nuestra lengua. Entonces, además de la lengua, que después ahora más tardecito les voy a leer unos poemas en creol y luego en español. Eso es como para completar un poco la literatura. Esto es de un Raizal de San Andrés que se llama Adel Christopher. Les voy a leer los poemas y luego sigo hablando de los diferentes aspectos de nuestra cultura porque tenemos la música, tenemos la música gospel, que también es lo que cantamos nosotros en la iglesia. Tenemos la danza, tenemos la gastronomía. Bueno, pues imagínense, hay tantos temas que podemos tocar para que la gente aprenda. Digamos que San Andrés no es solamente agua, no es solamente mar, es su gente, es su cultura, es su tradición. Por favor, y en eso siempre exigimos respeto para los nuestros como nosotros respetamos la cultura de las otras personas. Y porque uno no puede decir, yo llevo tanto tiempo aquí en la capital, entonces así como uno desea que nos respete nuestra cultura, nosotros respetamos también la cultura de las demás personas. Entonces aquí va a haber, no sé si el amigo, el director del evento me autoriza para empezar con el poema. Listo. Entonces fíjense el título tan bonito, dice Por la Paz. Por la Paz es el grito de un pueblo acosado por la angustia y el dolor, de los hombres ambición equivocada que conduce por la senda de error. Por la paz solloza una madre con tristeza, que lo arrastra poco a poco a la bajeza, conduciendo su vida a un precipicio. Por la paz es la voz del religioso, que predica sin cesar la fiel palabra. Por la paz, oh gran Dios bondadoso, que mi patria poco a poco se desangra. Por la paz se caminan hoy las calles buscando alternativa y solución. Por la paz de los campos y los valles, por la paz sangra hoy mi corazón. Por la paz es la voz del maestro que condena la violencia y corrupción. Por la paz en contra del secuestro, por la paz es cantada una canción. Por la paz la voz de aquel anciano que camina a duras penas con bastón. Por la paz no al odio inhumano, por la paz a la muerte sin razón. Por la paz pedimos que cese el fuego, no a las bombas, no más guerras por favor, que con sus almas brille una luz de amor. Por la paz llora el niño en la cuna, vislumbrando un futuro de terror. Por la paz clama el joven en la bruma, por la paz la dulce paz de mi señor. Que la paz es la voz del campesino. Atrapado sin razón por la violencia, se convierte en la muerte de su destino, donde el miedo carcome su conciencia. Por la paz se escribió este poema, por la paz y yo lo quise compartir. Por la paz hoy sea nuestro emblema, que ilumine la paz en nuestro vivir. ¡Qué bien, Miss Maura! ¿Me recuerdas de quién es el poema? Ah, sí, Abel Christopher. San Andresano. San Andresano, raízal cien por ciento, sí señor. Así es. Lástima que nos faltó los aplausos del grupo. Pero bueno, ahí lo que están viéndolo virtualmente fue la apuesta. ¿Lo están viendo? Sí. Sí. Ah, bueno, entonces, como no vamos a dejar nuestra lengua por fuera, también vamos a decir algo en creol. Claro. Digamos, de pronto no tan largo como el del otro, pero uno sabe que en esto siempre el tiempo es valioso, ¿no? No, pero muy agradable tenerte acá y poder... Sí, es que estamos en este, ha tenido mucha relevancia el Festival de Teatro Ítmico. No, me parece muy bien. Y vemos de que muchas de las comunidades de ustedes, como el pueblo raízal, el teatro no es tan fuerte, ¿no? Para ustedes, aunque siempre, aunque... No, el teatro no todavía, yo diría, hasta ahora está cogiendo como fuerza, pero tampoco tanto. Por eso, por eso es la idea de que en próximas versiones puedan vincularse. Por ejemplo, me habían dicho sobre la historia del Pirata Morgan, que hubo un grupo que quería montarla para traerlo en el festival, pero entonces por todo lo de la pandemia no pudieron, pero tenían esa opción. También nosotros, en Tumaco, donde yo soy oriundo, se habla mucho sobre Anansi, y después investigando, Anansi, que es la araña, es mucho sobre de San Andrés y Providencia. Es la tradición oral de los raizales. Claro. Eso va de generación en generación, y es el cuento oral. Eso era la forma, digamos, de divertirse también por la noche. Mira, uno llegaba y se sentaba a escuchar un adulto. ¿Y qué nos contaban? Los cuentos de Anansi. Como esos cuentos siempre tienen su enseñanza, ¿no? Tienen su moraleja, ¿sí ves? Y la astucia de la araña. De la araña, mejor dicho, alguna lección, alguna enseñanza nos deja. Yo que manejo la literatura creol, pues yo también enseño la tradición oral con el personaje de Anansi. Anansi. Esos muchachos de la nacional, esas niñas, eso era lo que estábamos haciendo precisamente, desarrollando unos temas de la tradición oral. Y eso sí me tocó también decir unos cuentos de Anansi en criol para ellos y en español también. Claro, yo cuando estaba en pequeño, mi mami hablaba mucho que Anansi venía, 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 venía. Yo siempre pensé que era del litoral pacífico, era Anansi. Cuando entonces me puse a investigar y entonces hablando mucho de San Andrés, yo dije, mira qué cosa. Es de nosotros, es de nosotros, claro. Y llegó de Ashanti, ¿no? Sí, de la cultura Ashanti. Sí, señor, ya uno sabe más o menos cómo es. Claro. Bueno, sigamos con el en creole. Otro día le doy otra clase de... De tradición oral. De tradición oral. Ok. Claro, además es la base, para ya después llevarlo después a las escenas, al teatro. Porque siempre nuestra cultura fue más de la oralidad. Nosotros en ese, en esa vez que si nos dieron en un proyecto, llevamos, hicimos una obra que llevamos al cine. De Anansi también. ¿Al cine? Al cine. Sí, hicimos una película. Pero eso es un patrimonio allí de... De San Andrés, ¿y no lo han difundido más o quedó? No, no lo han difundido. Yo no sé qué pasó. Y ahí, pues, no pasó. Eso y tenemos, tuvimos bastante cuentos de ahí de Anansi. Y la gente ya lo sabe. Uy, los muchachos participaron en cantidades. Y unos, inclusive, crearon sus propios cuentos de Anansi, de los raizales de San Andrés. O sea, no hay repetición de la repetidera, sino de los muchachos de ahí. Estudio que hicimos de los cuentos. Nosotros hicimos una cartilla de los cuentos de Anansi. No, no, no. Sí, le hice la... No, no me la compartió. No, 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 no compartió. Pero era interesante mirarla allí. Sí, exacto. Porque ahí se puede plasmar al escenario. Sí, al escenario. Otro día, pues, miramos esto. Listo, Miss Maura. Bueno. Ok. Este ahora en creó dice, freedom is the key. Le hago la traducción en este pedacito. La libertad en la llave. ¿Y de quién es Miss Maura? Es del mismo autor. Del mismo autor. Abel Christopher Livingstone. Abel Christopher Livingstone. Este sí es cortico. Dice, freedom is the key for a people to survive. That involves you and me. Freedom is the key for a people to unite. Every islander has to see. Here is a new day, clear and bright. Freedom is the key just to open our mind. Feeling that we have to be. Also, our roots remind. We cannot record our choices. Freedom is the key. Yes, islanders march in the world. Lift up your hands and let us be free. Jesus is marching at your side. Freedom is the key. No more crying. Walking all. Just remember you and me. Yes, from God you have got to call. Remember? Ok. Sí, señor. Entonces, si no, es que no, la cultura raizal, mejor dicho, hay tantas cosas que sí, que reforzar, hablar de la gente y decir, recordarles, pues sí, que son nuestra cultura. Por ejemplo, no sé, de la gastronomía, ¿qué sabe Mr. Walter? Del Rondón. Del Rondón. Sí, que es el más común, ¿no? El más común, sí, es el más o menos el más popular. El más importante, el primero que empezaron a llevar pues a la literatura fue el Rondón, sí, y después vinieron a los otros que el arroz y que el pescado frito y que unas cosas y otras, pero el Rondón. Entonces, ¿pero usted sí tiene idea cómo se prepara, amigo? Pues sí tengo una idea, cuando hicimos un docudrama, pero quedó como muy, muy, no tan profundamente. No tan profundamente, sí. ¿Y cómo se prepara Miss Maura? Primero, tiene que conseguir coco. Luego de esos cocos, a veces siempre se hace como, se raya como tres o cuatro cocos. Luego, se saca esa leche. Pero hay una cuestión que la gente empieza a decir, ah, no, es con leche de coco. Pero leche de coco, usted tiene que decir, ¿cómo va a sacar esa leche y cómo lo va a cocinar? Porque eso no es ponerlo ahí en la estufa y echa, digamos, los bastimentos y el pescado de una vez. No, señor, así no es. Usted tiene que cocinar, dejar hervir esa leche hasta que salga encima el aceite. Lo que llamamos nosotros, float. You have to float the coconut milk. Tiene que decir que salga el aceite. Cuando sale ese aceite en ese leche de coco, entonces usted empieza a echar sus bastimentos. Entonces, la yuca, el árbol del pañame, auyama, todo por ahí, la yuca, todo lo que hay por ahí. Entonces, se echa eso primero. Primero, eso es lo primero. Y luego el pescado de mar. O sea, hace unos años agregaron el caracol a mí, pero a nosotros, digamos, en mi época de juventud, eso el caracol no formaba, no, no se formaba parte del rondón, los de Providencia. Entonces, ya, ya lo agregaron y ya la gente ya han aceptado. Entonces, le echan, pues, el caracol y fuera del caracol está el tal pintil, que es el rabito de cerdo salado. Eso lo traían de Centroamérica, ¿sí? Pero ese es un proceso porque hay que sacar la sal porque es muy salado, pero sin embargo, la gente le fascina. Y finalmente, hacen unas masitas de harina que se llama Domplín. D-U-M-P de papá, L-I-N-G, Domplín. Esos son masitas de harina. Se le echa un poquito de polvo royal, se mezcla y se hace unas masitas así y se echa. Y eso es lo último. Entonces, se deja hervir todo muy bien hasta que quede una salsa espesa y luego se baja y se sirve. ¡Ay, qué estupendo! ¡Qué estupendo! Sí, serio. La otra vez, mire, sí, una iniciativa teatral donde ahí en el escenario preparaban un plato, no me acuerdo, un plato específico. Y se veía muy importante y fascinante, digamos, como en el espectador, como si el olor de ese plato que están preparando llegaba acá al público. Entonces, mira, qué fascinante sería toda esa propuesta de llevar también la gastronomía a las tablas, ¿no? A las tablas, sí. Sí, sí, está en nuestra filosofía como bautista, como religión bautista, porque nosotros sí lo seguimos, porque se acuerda que a él lo decapitaron por llevar el evangelio a ciertas regiones. Sí. Pero entonces, es por eso, ¿no? Pero que digamos que lo adoramos a él, no, adoramos a Dios como tal, y sus lecciones y los principios de la Biblia los seguimos de ahí, sí, señor. Misma, ahora, cuando leyó el poema, el poema sobre la paz. Para la paz. Para la paz. Ustedes, pues yo tengo la percepción de que San Andrés es un lugar muy pacífico, ¿no? No, comparado con otros territorios, con otros territorios de Colombia, como del Pacífico Sur, donde yo soy. Claro, sí. Es que fíjese, y eso en los últimos días, si ustedes escuchan, digamos que haya un asesinato, digamos, en un mes o dos meses, o alguien mató a alguien por accidente, en un accidente automovilístico, por la famosa motocicleta, que también comete muchos atropellos y muchos daños en la isla. Pero no, en el resto, el pueblo es muy pacífico, amigos, es muy pacífico. Puede ser por lo que ustedes, a nivel de convivencia, también de que llegan allá a la isla, que solamente llegan los nativos, y no, digamos, nosotros, entre comillas, que somos de otra parte de Colombia, o sea, también por eso, que no sea, digamos, incrementada la violencia, porque no llegamos de otras partes, no llega a la isla de tan, solamente llega, solamente es a pasear, a disfrutar de la semana. Porque es que hubo una ley y una norma, usted puede ir todo lo que sea, inclusive ahora le dan determinados días para estar en la isla. Sí, porque es que al principio también hubo como ciertos problemas, digamos, de la gente que viene de afuera. Entonces usted ya no se puede, tiene que tener su ocre, su tarjetita para entrar y para permanecer. Así mismo sabrán cuántos días va a quedar igual de vacaciones en la isla. Usted de vacaciones, felizmente, te atienden, que a la gente es muy amable, muy, sí, muy educada, te ayudan en lo que usted quiere. Pero entonces tiene límite, sí. Y para comprar, también un tiempo sí podían comprar vivienda, ¿no? Una persona de afuera. Ahora todavía, ¿sigue esa restricción? Sí, esa restricción para viviendas, sí, lo tenían bastante porque muchas personas perdieron su propiedad. ¿Por qué? Porque cuando entraron con los del puerto libre, empezaron a vender. ¿Por qué? ¿Por qué vendían? Para que pudieran, o sea, vendían, si querían hacer un almacén aquí, porque es que en San Andrés, sobre todo el centro, en Providencia no sucedió eso. No, eso sigue todavía, la gente tiene su, sí, también hacer un poquito de publicidad al turismo de allá, si tienen las casas nativas, entonces, pero empezaron a vender, a vender y empezaron a comprar la tierra. Entonces, usted, ¿hace cuánto fue a San Andrés? Fui hace como cuatro años. Ah, bueno. Usted ve que los almacenes están aquí abajo, ¿cierto? En el primer piso y las viviendas están en el segundo, ¿cierto? Eso fue lo que hicieron. O sea, compraron con el fin de montar o de construir sus almacenes, entonces elevaron a los raizales a un segundo plano, a un segundo piso. Y eso fue lo que pasó. O sea, le cogieron el terreno a todos ellos. Y tenían, digamos, cumplían con el ordenamiento territorial y también de la arquitectura, porque yo he visto, yo he visto que la arquitectura de San Andrés, claro, muy hermosa. Muy hermosa, ¿sí ve? Entonces empezaron con eso y mucha gente perdió su propiedad. Y para completar, ahí quemaron la intendencia y creo que todo lo, la notaría y todo eso, eso se perdió. Entonces, toda la gente que están ahí, yo no sé cómo hicieron después para conseguir su documento o lo que llamamos escritura, pero eso fue lo que pasó en la época de 1953, San Andrés. No, eso sí, bastante. Ahora sí, usted tiene que tener el permiso para, cuando usted pide ya con su etiqueta y eso, tiene que tener su permiso para entrar y decir cuántos días va a estar en la isla. Mis Maura, hablando también sobre el pueblo negro, hay muchas personas que a veces, a veces han manifestado que los raizales, el pueblo en general, los raizales, San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que a veces no se creen, digamos, afro. O sea, en ese respecto, ¿qué pueden decirme? Ah, bueno, hay una cosa muy importante, amigo Walter, no es que nosotros, no, nosotros siempre agregamos esa parte, somos afro, pero también tenemos unas cualidades, unas características diferentes, que es la lengua, ¿sí? Digamos, digamos, el afro del pacífico, ¿qué idioma habla? Español. El español, ¿y qué pasa con los raizales? Nosotros tenemos nuestra propia lengua, ¿sí? Entonces, eso es la diferencia, pero no es que, digamos, estamos discriminando o que, eso sí, el dicho que dicen por ahí, que nos creemos más que los demás. Eso yo sé que hace rato. Que se creen ingleses, que se creen ingleses. Ah, sí, dijo, ah, no, ellos se creen europeos, se creen ingleses. Pero bueno, tienen las raíces también europeas. Sí, pues claro, obvio, eso no lo podemos negar. Claro, así como africana también. Sí, exacto, tenemos nuestras raíces africanas, exacto, porque con lo de la lengua, ahí también estaba la influencia, tanto de los europeos como de los africanos, ¿sí? Lo que, mira, lo que me gusta, que no quedó el español en esa época, bien hecho, bien hecho. Ah, sí, eso me quedó. En esa época sí no quedó, o sea, no, no sobresalió el español. No fue mucho después que empezaron, nos obligaban a hablar español. Sí, ¿en los colegios? Claro, claro, y además si usted no hablaba, eso se llama en la época del colombianismo. Si usted no hablaba español, entonces usted no tenía el derecho a conseguir un empleo con el gobierno. ¿Y entonces se fue perdiendo, digamos, el creol en ese momento? Sí, claro. Porque mucha gente, entonces... Mucha gente, claro, nos obligaban, le daban los curas, y eso la obligación era el español aquí y el español allá. Y si usted no hablaba el español, olvídese que le iban a dar un empleo. A mí me dieron un empleo porque era un señor allá que manda más, un señor ranking, sí, entonces él habló con mi papá, era como... Y me consiguieron un empleo en el colegio. Pero no, porque yo era bautista, yo era de otra religión. Entonces ahí también había discriminación para nosotros los protestantes para ocupar un cargo público. Como los únicos cargos que había en esa época era de maestro. Claro. ¿Qué más había? Claro, sí, como en todas las regiones que se emperaron. Como en todas las regiones, sí, exactamente. Y después, ¿cuándo cambió eso? ¿Cuándo ya era permitido hablar, digamos, las dos? Sí, hablar, sí, cuando, digamos, aceptaron que la lengua creol, sí, es la lengua... Oficial. Oficial de los raizajes. Eso fue cuando hicieron todo ese proceso. Sí, porque es que la gente venía trabajando eso por muchos años. Entonces, al fin aprobaron eso. No, pues que antes uno no lo podía hablar. Inclusive en las grandes ciudades también la gente se burlaba y le preguntaban a uno qué es eso que está hablando que nadie le entiende. Era como una burla, una fábrica, obvio, claro. Y muchos de los muchachos de esos tenían pena, vergüenza de hablar su lengua. Eso es lo que pasó ahí. Uy, no, pero... No, hay tantas cosas, amigo, que sí, es bueno uno sentarse y visitar una conferencia. Claro, y hablar de la diversidad, porque es que nosotros somos un pueblo afro, pero todos somos diversos. Por ejemplo, lo que yo siempre digo, por ejemplo, el del Pacífico Sur, de allá de Tumaco, donde yo soy, del Cauca, somos muy diferentes a lo del Chocó. Y así, entonces el Pacífico también muy diferente a lo de la costa atlántica. Y entonces ustedes también, y también por la diferencia de ustedes por los colonizadores que llegaron allí. Porque, por ejemplo, en Tumaco uno tiene, yo me relaciono, tenemos a veces mucho afinidades con el Ecuador. Porque estamos ahí, estamos en frontera, estamos en frontera allí. Y, por ejemplo, usted en la parte de los bailes, son más bailes de salón. De salón. De salón. De bailes, digamos, la danza tradicional del archipiélago es baile de salón. Claro. Y tenemos la influencia europea. Por eso todo con los trajes. En cambio, en cambio, en la costa atlántica, como estuvo más vigente fue la marimba, los tambores, los bombos, los cunudos. Inclusive dicen que el Chotis, que es uno de los... El Chotis, claro. Que es de Francia. El otro día, yo como sigo leyendo y estudiando todo el tiempo, que se cree que digamos su origen... El francés. Y es muy conocido también el Chotis en España. Claro, como la polca también, la polca. Que todo tiene ahí la parte europea, tiene todos sus raíces y son casi parecidas en todo. Y se va evolucionando con el paso de los tiempos, ¿no? Exacto. Mis Maura, ¿cuál es lo que a usted más le gusta difundir del pueblo raizal? El pueblo raizal, me gusta en la música, pero gospel. Gospel, que era muy de los negros, ¿no? De la época, ¿no? Sí, la música gospel, pero sí, cuando yo presento, cuando yo llevo el coro, sí, siempre, pues como un... Cantan en español y en criol, sí, porque hay gente, hay personas por ahí, digamos, invitados que nos están acompañando, entonces ellos no hablan todo criol, entonces reparto los himnos, esos son los que yo canto allá. O sea, reparto los himnos, unos en español y otros en criol, sí, ¿no? Y muy lindo, sí, la última vez que nos presentamos, sí, yo creo que fue en IDARTES y nos dieron como unos recursos. Sí, sí, nos dictaron un curso de técnica vocal allá en la nacional, y yo sí llevo un coro allá. Mis Maura, ¿podemos deleitarnos, aunque sea con una canción ahorita? Sí, en, sí, en... ¿Ahorita usted? Sí, ahorita, sí, claro. Yo le puedo cantar un himno, le puedo cantar un himno en español. Y también en creol. En creol, ah, sí, tengo los dos. Me encuentro acá en la casa de Mis Maura Waxon, una líder gestora cultural del pueblo raizal. Estamos ya cerrando hoy, 12 de septiembre, el sexto festival de teatro étnico, apoyado por el Instituto Distrital de las Artes y el Ministerio de Cultura, con la Corporación Planeta Afro. Entonces, estamos deleitando. Y no se olviden que esta noche, a partir de las ocho de la noche, hacemos, realizamos el estreno de la obra Quilla Luna Inti Sol. No se la pierdan. Fue un montaje hecho virtualmente, con ensayos virtuales, pues, pues, no se podía hacerlo presencial. Y nos salió un buen resultado, que ojalá a ustedes les guste, estoy seguro que les va a gustar. Porque es un personaje de la comunidad indígena, étnico, la Gaitana, donde se ha hecho ahí un montaje muy ameno, donde se reivindica a la mujer y al hombre del pueblo indígena, de la comunidad indígena. Entonces, ustedes no nos pueden faltar. También hoy por la tarde tenemos la última sección de ese espectacular taller de máscaras africanas, que lo hemos realizado durante tres secciones. Muy bueno, muy buena acogida, hermosísimo el taller. Y después tendremos, por la noche, a las ocho de la noche, vendrán, como ya les decía, el estreno de Quilla Luna Inti Sol, con muchas producciones, con un vestuario espectacular, referentes, símbolos, símbolos indígenas. Y además, la canción central de la obra está interpretada por la gran artista, actriz, cantante, Mariluz. Entonces, los invitamos para que ustedes se conecten en Facebook Live, en la página Festival de Teatro Étnico, para que se deleiten de todas las actividades que hemos presentado. También va a estar ahí en la plataforma para que ustedes, los que no pudieron ver alguna obra de teatro o algún concierto o algún grupo de danzas, podrán acceder a la página y perfectamente mirar las actividades que se han realizado. Como les decía, estoy aquí con Miss Maura Watson, una gran persona, excelente compañera, amiga y gestora de la cultura raizal. Además, es consejera, ¿no, Miss Maura? Sí, de cultura. Sí, de cultura, sí, señor. Sí, hace catorce años. Uy, catorce años, ¿cómo pasa el tiempo? Uy, sí. Y yo que llevo como veinte, yo estoy desde el noventa y ocho. Ah, Iván. En el noventa y ocho, en el sistema de arte y cultura. Sí, en los días, sí, yo miré, sí, dice que catorce años, sí, más o menos, como que en el dos mil nueve, más o menos, ¿no? Sí. No, y uno a veces dice, no, no quiero estar más, pero uno, uno tiene. A uno le hace, a mí no le hace falta. No, y además, además, es el amor que uno, que uno, uno tiene por su, por su eña, por lo que representa. Porque uno dice, si no estoy ahí incidiendo para el bienestar de las comunidades negras, a nivel del arte, el patrimonio y la cultura, entonces uno dice, no, pues, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer? Tiene que uno incidir allí. Aunque siempre ha sido difícil y también habíamos tenido mucho, una retroalimentación con los gobiernos de turno, ¿no? Sí, sí, exacto. Porque, por ejemplo, el Instituto Distrat de las Artes es una creación del mismo sistema de arte, cultura y patrimonio. Exacto. Donde nosotros los gestores hemos estado allí incidiendo para que se creen estos espacios, ¿no? Exacto. Pues yo no sé si eso, eso como que llevaron a alguien de, ¿cómo se llama esto? Ah, de poblaciones. ¿Usted qué sabe de poblaciones, del Consejo de Poblaciones, no? No, no tengo. No, no tiene idea. Porque por ahí en estos días como va a haber un consejo, no sé si es extraordinario. Ah, sí, pues no deben ser los consejos que se están reuniendo. Que se están organizando. Ayer que teníamos, porque a mí llegó como una invitación donde se aplazaba, se aplazaba la, el, la, una asamblea que había. Sí, una reunión como, bueno, la reunión es ordinaria y también es extraordinaria, ¿no? Sí. Pero se está haciendo buen labor y además difícil ahora con esto de la pandemia. No, imagínese. Sí, pero la gente y también las instituciones han tenido la deferencia de, de, de hacerlo virtual y continuar con ese proceso que es muy importante para la ciudad. La verdad, ya seamos sinceros y conscientes, no sabemos hasta dónde va esto, amigo Walter. Claro, a veces dicen hasta las, no, pero ojalá que se arregle eso porque se imagina, es una experiencia uno estar haciendo un festival virtual, pero no es lo mismo. No, 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 que presencial. Uno disfruta más la calidad del público, eh, allí las actividades llegan más al público aunque, aunque también a nivel virtual, pero es que la conectividad es, eh, efímera. Sí, es firme, la gente se, se conecta un ratito y después sigue. Un ratito y después uno, sí. Aunque también es muy, da mucha ventaja de que lo pueden ver a uno desde la conchinchina, como se dice coloquialmente. Ah, no, exacto, exacto, yo no sé por qué esto se dice. Bueno, mis Mabra, entonces ahora sí continuemos. Bueno, entonces ahora sí, tomas el jugo, tomas el refrigerio ahorita, tomas el jugo. No, pues sigamos, aquí estamos charlando bien, pero entonces sigamos ahí que quiero deleitarme con el voz, claro, con la música. A mí me encanta esta música, más de, es parte de nuestras raíces. Y mis Mabra ahí tiene que, ¿cómo se llama eso? ¿Pentagrama? ¿Cómo es eso? Sí, la nota, sí, claro. Pero ese libro es antiguo. Tengo dos, sí, ese es antiguo. Es una reliquia. A mí que me encantan todas las reliquias. Yo tengo en español y en inglés. Bueno, hagamos de las dos formas. Yo como soy un, un Raizal adoptado. Adoptado. Qué difícil que es. Ah, sí. Que ese, eso lleva muchas matemáticas, ¿no? Muchas, sí. Ay, yo soy malo para las matemáticas. Siempre los artistas somos malos para las matemáticas. No sé cómo hacen los que son músicos. Bueno, entonces, en la iglesia nosotros sí cantamos los himnos, sí. Y cuando hay un evento especial, pues yo preparo mi coro, el coro de Orfa, para que presenten allá unos himnos especiales. Entonces, allá todos participamos. Unos haciendo, allá hacemos las cinco voces, que es el soprano alto, o sea que es segunda voz, tenor y el bajo. ¿Y usted cuál es? Yo soy segunda voz. Segunda voz. Entonces, pero cuando canto sola, me toca cantar soprano. Ah, ya. No, y para completar, no, mamá era la mejor pianista que tenía en la isla. Sí, ¿cómo se llamaba su mamá? Evangelista Fox de Watson. Ah. Sí, allá le enseñó un señor de Nicaragua, sí. Eh, Livingstone, Charles Livingstone. Uh-huh. Él iba mucho a la casa, era muy exigente. Y nosotros éramos cuatro mujeres, y la única que no aprendió a tocar el piano fue mi hermana, la menor. Sí, pero todo. Mi hermana Marcia, ella toca muy bien, la otra que murió, y eso sí, y yo. ¿Y el señor de Nicaragua estaba ahí como de paso, o ya estaba radicado, viviendo? Viviendo, estaba viviendo, y se dedicaba a la agricultura, y estaba viviendo allá en Providencia, iba a la casa de enseñar a mamá. ¿Y era afro, o no? Sí. Sí, 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 era afro. Ok, so, now I'm going to dedicate this hymn especially to my friend, Walter. Thank you. He always said, holy, holy, holy. Okay, holy, 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 God Almighty, early in the morning, sun shall rise to thee. Holy, 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 merciful and mighty, garden tree person, blessed trinity. Qué hermoso, qué hermoso. Ok, de cartón un segundo, sí. Me llega como una melodía como de navideña. De navideña, sí. Santo, 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 Señor, omnipotente, Dios en tres personas, bendita trinidad. Ah, qué hermoso, qué hermoso. Entonces, acá dice el otro, holy, 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 all the saints adore thee. Casting down their golden crown and clouded glassy sea. Cherubin and seraphine falling down before thee. Who were a night and evermore. Ay, qué belleza. Ay, qué belleza. Pero ¿saben qué, Miss Maura? Que uno mira siempre estos cantos más que lo han, se han apropiado más como los norteamericanos, ¿no? Sí. Uno mira en sus películas, en sus películas que como, inclusive también en las mismas religiones. A veces uno, en esto, uno escucha, digamos, alguna, algún fondo musical de algo, de Estados Unidos. Y está, claro. Y están los himnos. Y en cambio nosotros acá, no, no, no le damos como importancia. Para nada. Para nada. Apenas, mejor dicho, cerraron y punto, y listo. Claro. Y también vemos de que solamente uno ya en la muerte, cuando ya, por ejemplo, en el Pacífico, los alabaos, cuando se cantan, también allá en el, en el pueblo palenque, que también el umbalú. Exacto. Nosotros sí celebramos el, en inglés se llama, o en creol, el Watch, el, no, el Watch Night es el, en Navidad, el 31 de Diciembre. Sí. Pero cuando muere alguien, también ahí sí la velación. Uno lo vela y canta estos himnos toda la noche. Qué hermoso. A las 12 de la noche. Y al día siguiente, bueno, el entierro y todo eso, se cantan los himnos, va uno al cementerio y toda la cuestión. Y, esto es muy especial, muy importante en la cultura de Raizal, se cantan lo que llaman el novenario, se cantan nueve noches estos himnos, y si puede, el pastor va y dice una, un culto allá en la casa de los deudos. Sí. ¿Sí ve? Entonces, pero por nueve noches se canta, está uno allá trasnochando con los familiares, ese es el respeto y el cariño que uno le brinda allá al vecino, o puede ser un familiar también. ¿Sí ve? Pero ahí sí tiene mucha relación con el Pacífico, que también, en el Pacífico también son nueve noches. Nueve noches. Pero con la diferencia, no sé si, si, si también coincidiera con ustedes, el Pacífico se juega al dominó, se juega a las cartas, se come, se toma tragos. Ah, sí, nos cuentan chistes. Cuentan chistes, se come bastante. ¿Ustedes también tienen? Sí, también comemos bastante, hacemos las, sobre aquí, las galletitas de dulce, y se hace, pero no hace, no, no se hace rondón. A veces se puede conseguir el cerdo, entonces hacen algo como salado por ahí, para por la noche, pero más bien son las galletas y el té de jengibre, que es lo típico de allá para estos eventos. Acá está escribiendo Julieta Guarín, dice, qué bella me acordé de mi madre, de mi maestra Adelia Zapata Olivella. Ay, peor dicho. Porque claro, con la historia que usted está contando, y con todo eso a nivel de diversidad, que empezamos con el teatro, y estamos hablando ya casi toda la cultura, de la cultura, de la cultura Raizal. Es lo que se trata. Cuando uno lo maneja, lo vive, entonces eso uno lo siente. Es que alguien me dice, no, es que eso, no, usted no me puede decir, porque esto lo llevo yo aquí, esto lo llevo aquí en mi corazón. Entonces yo sé cuál es el sentir del Raizal, ¿cierto? Y digamos, porque no, ya uno ha andado así también mucho en San Andrés, en Providencia, en Jamaica, yo también he estado mucho. Entonces yo conozco también la cultura, yo conozco la cultura de mi pueblo, y lo vivo, lo vivo, porque estoy allí, formo parte de ella, y siempre estoy allí para dar la mano a mis paisanos. Mis Maura, y a nivel de relaciones, ¿cómo era antes? Si a usted le gustaba un chico, y si de pronto le gustaba un extranjero, ¿en el amor no había barreras? No, 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 en esa época no, por la, no. Ni tampoco barrera en la raza, que decían, no, entre nosotros, pues la gente a veces criticaba, digamos, pero los de los sectores, los del centro, la montaña, con los de, de Casa Baja, si siempre, a veces. ¿Casa Baja? Sí, Casa Baja, ¿casa Baja qué es? Un sector, sí, donde están unos. ¿Sector más popular? Más popular, donde habitan más negros. Ah, ya. Exacto, porque esa parte, o sea, los dueños, los amos de esa época, cuando liberaron a los esclavos, les dieron terreno, le dieron, si digamos, no sé si le construyeron vivienda, como que sí, con el tiempo alguno, pero básicamente la tierra, entonces ellos tenían, eran dueños de su sector, Casa Baja. Y no, yo sí me acuerdo de ellos, porque muchos trabajaban con papá tumbando cocos. ¿Tu papá qué hacía, misma hora? No, en esa época, él era policía, ¿cómo se llama? Trabajaba con el municipio. Ajá. Después, pero ya adulto, pero vivíamos de la tierra, de la agricultura y el cultivo, entonces los muchachos de allá bajaban los cocos, ¿sí ven? Entonces los bajaban y tenían que abrirlos y toda la cuestión, y nosotras muchachas, teníamos que cargarlos en el caballo. Entonces yo les decía que esta ya nada me queda difícil, amigo. No, pero rico uno ahí en el pueblo. No, sí, siempre había como cierta discriminación con la gente, no con la gente también de color. Y ellos mismos se sentían en una fiesta, por ejemplo, el 7 de agosto, cuando celebran allá en la playa del suroeste, la carrera de caballo. Sí, la carrera del velero, boat race and horse race, en inglés. Ellos, uno los veía como que se hacían a un lado con la misma. Ellos mismos se sentían indiscriminados y se aislaban. Y mismo ahora, y allí, ¿se veía alguna diferencia entre ellos a nivel de la cultura, del baile o de las canciones, o todo se veía casi igual en la isla? Todo se veía, ¿no? Si era el baile, si usted quería, sacaba a su pareja y ya bailaba y listo. Eso se veía, ¿no? Bueno, cuando usted decía que a nivel del arte en su casa ya tenían piano y toda... ¿Era tradicional eso que en todas las familias se veía eso? Sí, en todas las familias en Providencia, ahí está. Yo creo que no había una casa que no tenía un piano o un órgano. Mi papá, mi abuelo vivía en Panamá y él sí le mandó un órgano grandísimo a mamá. Y de eso fue que aprendimos a tocar todos y donde hacíamos las celebraciones, de música, de canto. Y bailaba, mamá tocaba, digamos, lo que llaman de oído, o sea, música bailable. Ella tocaba y hacíamos reuniones ahí mismo en la casa. ¿Y usted qué piensa? ¿Eso sería de pronto heredado de la cultura Inglaterra? Sí, claro. Porque uno mira siempre, cuando yo una vez vi La María de Jorge Isaac, entonces veía que ahí esa familia, allá en el valle, tenían el piano, las mujeres se sentaban allá a tejer, a cantar. Entonces, entonces... Esa es pura cultura... Cultura europea. Esa es cultura europea. Nosotros, para que nosotros lo vivimos, agradablemente lo vivimos, mamá, cuando llegaba mi abuelo de Panamá también, eso sí, la educación, la tradición, el respeto y toda la cuestión, ¿no? Para que sí, yo viví como una juventud muy... Y los que no le interesaba, en un caso, tocar el piano, ¿qué hacían? Ah, no, pues más o menos, que casi no hacían nada. Yo creo como que iban, preferían como ir a la playa. O ellos, algunos los que fueron católicos, entonces ellos iban a su iglesia católica, porque usted sabe que a veces hay misa por la tarde temprano, entonces ellos iban por ahí. O iban y participaban en algunos eventos grandes, ¿no? En general, por ejemplo, el 7 de agosto, el 20 de julio, la carrera de veleros y todo eso. Ah, es que sí. Y allá uno se ha encontrado tanto con los familiares o con las amigas. Entonces, prácticamente, las personas de su generación, no hablo de generación, no es ninguna persona vieja. Vieja, sí. Y además es hermosa y todo. Siempre elegantota, como siempre. Siempre la admiro a eso. No, hay que quedar bien en su vida. Entonces, me imagino que contemporáneas suyas, debe haber mucha gente, entonces, artista todavía. Todavía, todavía hay muchas personas, sí. Sobre todo en San Andrés, amigos. Sí, todavía hay gente en San Andrés. Misma Aura, ya como para finalizar, siempre la he escuchado sobre el Día de la Emancipación, ¿no? ¿Me puedes contar, por favor, sobre la emancipación de San Andrés? De San Andrés, sí. Porque cuando habló ahorita de la esclavitud y también de la... No, sí, lo conozco todo como el ángel. Entonces, allí se me vino como esa inquietud. Esa inquietud. Bueno, ¿se acuerda cuando estábamos hablando de San Andrés y la lengua, y que no podía hablar uno su lengua criol? Bueno, en toda esa época, todo eso se dio. Bueno, en la época, o sea, los primeros esclavos liberados fueron los de Providencia. Por eso dije que el amo de esa época le dio tierra a los de Cazabar. Ajá. Ellos tenían, todos tenían casa. Es que en Providencia todo el mundo tenía casa. Todo papá tenía, mide, todo herredado de los padres, la tierra. Entonces, mira, en esa época, entonces, para la liberación de los esclavos, la mamá de este señor, el gringo, que liberó a los esclavos de San Andrés, la mamá sí le ordenó que fuera Providencia a Philip B. Mann. Se llama el señor Philip B. Mann Jr. El que liberó. Sí, el que liberó a los primeros esclavos de la iglesia, de la isla. Sí. Entonces, ellos vivían en San Andrés y en Providencia, y los liberó. Llamó la mamá de Jamaica, mira, libera a los esclavos de Providencia. Ajá, qué bien. Y los liberó. Él se llama Philip B. Mann Jr. El papá sí también se llamaba así. O sea, estaban unos norteamericanos, porque hay gente que dice que no les gusta el término gringo. Sí. Es como muy educado. Sí, es como más peyorativo. Claro, entonces ahí sí los liberó. Además de eso, empezó a enseñar a los sanandesanos, a los raizales, a escribir, a leer, a convivir. Todo eso él enseñó allá en San Andrés, allá en La Loma, donde hicieron la primera iglesia bautista central. Ah, ya. Entonces, allá la gente abrió. Entonces, ahí fue donde empezó la emancipación de la esclavos de Providencia, a decir eso. Ese señor fue quien lo hizo, fue quien liberó a los primeros. Mira qué bien. Sí, exactamente. ¿Y qué pasó con la lengua? ¿Por qué la lengua creó? La gente a veces dice, ay, pero que no. Tiene que saber el por qué hablaban ellos esa mezcla después. Porque fíjese, no es un inglés perfecto, no es el inglés estándar, ¿no? Es una mezcla lo que hicieron. ¿Y por qué lo hicieron? Porque los esclavos, como para, como dice, perder a los amos, ¿sí? Para desorientarlos, entonces ellos inventaban su propia lengua de resistencia. Ah, mira. O sea, usted no me entiende, hablo aquí lo que me da la gana. Sí, claro. Usted no me va a ir. Claro. Chao, chao. Sí. Entonces, eso fue. Y desde ahí, entonces celebramos el primero de agosto como día de emancipación. De la Isabel. Eso fue. Ahí fue la educación. Y desde esa época seguimos celebrando. Aquí yo lo celebro, nosotros hacemos una actividad cultural, presentamos los grupos musicales, el grupo de danza, eso es cultural. Y religioso no puede faltar. Claro, porque es parte también de la cultura. Sí, sí, exactamente. Entonces, llevo el coro y el que quiere participar con un canto y conseguimos un pastor también, la Isabel, que nos permite y nos trae la palabra. Y eso consiste en el día de la emancipación, la celebración aquí en Bogotá. Y en San Andrés también como que le han puesto mucho cuidado, ¿no? Sí, en estos días siguen celebrando. Pero entonces ustedes, lo que es el Día de la Afrocolombianidad, no está muy enraizado en el territorio de ustedes, en su historia. No, a veces la gente nos invita o a veces yo voy y colabora en algunas cosas, pero no, así fue en nosotros. El Día de la Emancipación, ¿se acuerda qué fecha fue, en misma hora o no? En agosto, a veces. ¿Qué año? Sí. No, el... ¿Sería antes de la evolución de la escritura aquí en Colombia todo? Sí, en Colombia, sí. Ah, entonces fueron ustedes primero. Primero, claro, sí. Por eso dijeron que los primeros esclavos liberados... Fueron en San Andrés. En San Andrés. Ah, mira. Mil ochocientos, que algo treinta y seis, mil ochocientos treinta y seis. Sí, treinta y seis, porque acá es de mil ochocientos cincuenta y uno. Sí, exacto, acá mil treinta y seis, creo que... Claro, entonces primero, y casi treinta años antes. Claro, claro, sí. Allá fue la primera parte, amigos. Pero mira qué lindo eso, ¿no? Que uno siempre, que la gente a veces tiene ese como rencor, entre comillas, por la población blanca, ¿no? De algo general, sino como por el, entre comillas, por el amo blanco, como siempre se le decía. Pero es que en todas las culturas hay gente buena y gente mala. En todas partes. Claro, entonces uno no puede generalizar, generalizar, digamos... Porque ve la cara, porque ve la piel. Claro, ¿no? Incluso hay personas que son, tienen el color de la piel, bueno, blanca, mestiza, y a veces tienen más, se apropian más de lo afro, y lo reivindican más que nuestra propia, a veces, comunidad, que alguno de nuestro pueblo, de nuestro pueblo. Así es la cuestión, amigo. Misma, ahora, me encantó, pero antes de que nos finalicemos, que nos despidamos del público, que no está, bueno, el público, yo digo, de los que están conectados, hay que aprender, hay que aprenderse de eso. Cuánta gente, ese día, sí, cuánta gente. Claro, pero no, ahorita no hay mucha gente, porque está, pero esto después como se retransmite, ahí van viendo y van dejando, van dejando, van dejando comentarios, y así como, como yo me he deleitado de esta charla con usted. Y eso que yo la conozco mucho, pero cuando, pero cada día vas saltando, soltando una cosita. Claro, y cuando nos encontramos, siempre es cuestión de trabajo, en el consejo, y salimos, y salimos volando cada uno a su lugar. Claro, cada uno. Pero mira, hoy fue tan del, qué placer tenerla, y tenerla allí en el marco del Festival de Teatro Éndico. Porque me dijo eso, me he dicho, yo me puse feliz. Claro, no, y lástima que no se pudo conectar ahí en los demás eventos, nos dio una tristeza. El día que tuvimos con los indígenas, con los. Yo alcancé a ver. Claro, mira, sí, pero fue, le cuento que gustó mucho ese conversatorio. Sí. Sí, gustó mucho también porque esa es como la idea también de un evento, ¿no? De esto que además de entretener, entre comillas, también logre pensar a las personas también que lo miran. Entonces, amigo, mira, hay gente que llega y como que se sientan, lo que llamamos nosotros, se sientan como en la palabra, ¿no? Sí. Y habrá gente ahí que sí que quieren como tomar, como participar, ¿cierto? Y no ven como la posibilidad, pero el que dirige el evento es el que debe como propiciar. Sí, claro. Este, digamos, esa oportunidad. Y no llevarlo como a eso de, 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 entre comillas, de la politiquería, digamos. Sí, la politiquería. Sí, eso. Como tan, como tan técnico, como tan político. Claro, no. Eso, no, algo ameno, eso sí. Y más relajado, más relajado, como, por ejemplo, por este momento, a mí me fascinó que estamos como, no están, no están mirando, pero estamos los dos como acá en su casa, que usted me invitó. Sí, exacto. Y estamos hablando como dos amigos. Dos amigos. Dos amigos que eso, eso es lo que. Y cuando fluyen más las cosas. Y es, y sí. No sentimos esa presión y no. Y nada planificado, todo lo que va saliendo allí. Sí, sí. Entonces, Miss Maura, eh, me quedé fascinado con otra canción. No sé si nos despide. Ah, sí. Con otras dos, otras dos. Y ahí sí se despide, y ahí sí se despide de. Ahora sí me despido. Se despide para, de, de la gente que está conectado. Aquí estamos en la casa de Miss Maura Watson Fox, una gran lideresa, amiga, en el marco del sexto festival de teatro étnico. Apoyado por el Ministerio de Cultura e Instituto Distrital de las Artes, y realizado por Planeta Afro. Pues, otra vez los invito para que, para que esta noche, hoy, precisamente, hoy, doce de septiembre, a las ocho de la noche, estaremos en el estreno online de la obra de teatro Quilla Luna Intisol, La Gaitana. No se la deben de perder. ¿Sí, Miss Maura? Sí, con mucho gusto, amigo Walter. Este se llama Blessed Redeemer, sí. ¿Y en español qué significa? Bellito Salvador. Bellito Salvador. Redeemer, el que se salva, ¿no? Entonces, dice así. Oh, Calvary month in one dreadful moon, what Christ my Savior, weary and worn, facing for sinners death on the cross, That he might save you from endless loss, quiet, blessed Redeemer, precious Redeemer, See how I see, on Calvary tree, wounded and bleeding, for sinners pleading, blind and unheated, dying for me. Ay, qué hermoso, bravo, Miss Maura. Hay palabras que no entiendo, hay palabras que no entiendo, pero, pero, como es, como es la música, ¿no? Que es el lenguaje, el lenguaje universal, que aunque uno no entienda el idioma, le llega, le llega a que tiene esa sensibilidad. Bueno, entonces, la última. La última, ok, ya he sido. La última para tomarme el jugo que me ha invitado. Ah, sí, no, pero ahora. Ahora, sí, mire, ahí está. Sí, ahí está. Y el de comer también, mira. Ahí está listico. Ya está servido listico. Gracias, Miss Maura. Ok, ok. Entonces. Ok, este sí es muy lindo. Dice. ¡Gracias. 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 ¡Gracias! ¡Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias. ¡Gracias.